Noticia exclusiva, Rodrigo Márquez vuelve a las canchas tras un año de ausencia. Buenas noticias para los hinchas de Independiente. El miércoles por la noche, los suplentes de Independiente se enfrentaron a su rival, Huracán. A pesar de la amarga derrota sufrida, lo más destacado de la noche fue el regreso triunfal de Rodrigo Márquez. Después de casi un año de ausencia por una grave lesión, Márquez volvió a las canchas para sumar valiosos minutos. Llevaba de baja desde marzo de 2023, cuando recibió la devastadora noticia de una rotura de ligamentos. Sin embargo, su determinación y dedicación le devolvieron a los terrenos de juego. Pedro Monzón, el entrenador, convocó a Márquez para el partido de reserva ante Huracán y, en el segundo tiempo, se produjo la remontada. En una emotiva entrevista con Infierno Rojo, Márquez expresó su felicidad por volver a los terrenos de juego, Estoy muy contento de volver. He pasado mucho tiempo, casi un año, fuera. Volver es una sensación muy buena y estoy muy contento de estar de vuelta. Además, las lesiones preocupan a Independiente antes del Clásico contra Racing. Carlos Tevez afronta con preocupación el esperado partido de Independiente ante Racing por la Libertadores. La incertidumbre sobre la disponibilidad de jugadores clave aumenta la tensión en el equipo. En el centro de las preocupaciones está Lucas González, uno de los jugadores clave de Independiente. Tras las pruebas realizadas, se confirmó una pequeña distensión en la parte posterior del muslo derecho, que podría dejarlo fuera del crucial choque. Mientras el club espera hasta último momento por Ayrton Costa, la presencia de González sigue en duda, lo que agrega un dolor de cabeza extra para Tevez. Además, Felipe Aguilar, criticado por Tevez tras un error ante Gimnasia y Esgrima de la Plata, se recupera de una rotura. Su participación también es incierta, pero no está descartada. La intensa rivalidad entre Independiente y Racing no hace sino aumentar la presión para que el equipo esté en plena forma. Todavía hay esperanzas para Independiente, pero el tiempo se acaba. ¿Podrá Tevez reunir a su equipo y superar estos obstáculos antes del choque decisivo? Hasta la próxima. Vamos rojos.